Como parte del cumplimiento al llamado del presidente Nicolás Maduro a realizarse los Martes de Mujeres Productivas, el Ministerio de la Mujer organizó un encuentro en la cancha cubierta de la población de Guarataro, del municipio Sucre de la entidad, con el fin de mostrar las potencialidades de las féminas de esta región en su lucha por garantizar la soberanía alimentaria. Estamos llamados a acudir al alineamiento de nuestro presidente Nicolás Maduro cuando nos dice que debemos garantizar a través de la gran misión de abastecimiento soberano, podemos decir que estamos cumpliendo con los tres motores de producción, como es el motor farmacéutico, el motor de higiene personal, de producto de higiene personal y el motor agroalimentario. Hoy pudimos destacar toda la potencialidad de nuestra mujer del municipio Sucre de Guarataro y que por supuesto vamos a elevarlo para dignificar a nuestra mujer productora. Voceros del Poder Popular expresaron su compromiso con el desarrollo económico de la región, destacando sus fortalezas dentro de esta lucha contra la guerra económica. Estamos produciendo ñame, raíces, tubérculos, auyama, yancín, toda variedad de cultivos, el arroz, todo con nuestras propias manos, defendiendo la revolución y combatiendo la guerra económica. producimos alimentos en cantidades suficientes para llevar a todos los mercados a nivel nacional y a veces hasta a nivel internacional. Por su parte, la máxima autoridad del municipio se refirió al apoyo que desde la Alcaldía Bolivariana de Sucre reciben las mujeres trabajadoras para dignificar el esfuerzo que ellas realizan por transformar la vida de sus familias. Defendiendo el sueño de todas y cada una de nosotras, llegó el momento para todas y cada una de las mujeres venezolanas de dar un paso adelante, como dije, para producir. Incluso tenemos muchas ideas con ellas ahorita. La distribución de todas y cada una de sus producciones artesanales como jabones, cloro, incluso la producción agrícola. Todo lo que ellas producen, eso lo vamos ahorita a tratar de canalizar y organizar para que se distribuya y se autoabastezca al municipio a través de los claves. Durante la actividad, un centenar de mujeres tomaron juramento para manifestar su compromiso con la defensa de los principios bolivarianos, dejando en evidencia, tras ser visibilizadas por la revolución liderada por el comandante Hugo Chávez, la importancia de su rol en la sociedad del siglo XXI y particularmente en este momento como pieza fundamental para el cumplimiento de la gran misión Abastecimiento Soberano.